Vuelveme a perder Todo lo que necesitas no me vuelvas a decir Que tus ganas se confunden con mi soledad Con mi soledad Vuelveme a perder Que me vaya y que regreses Si me quieres extrañar Que mi voz y tu sonrisa vuelvan a soñar Que tu pena se recuece con mi piel Si respiro Con el aire que le queda a mi vacío Si no me hablas Igual te puedo escuchar Si no entiendes Yo te lo puedo explicar Si no hay tiempo en tu camino No me animo a vivir otra verdad Si no es contigo Si no es contigo